Cole Sprouse de seguro lo conoces por su papel más icónico el de Cody en la serie de Disney Channel donde compartió papel protagónico con su hermano Dylan Sprouse o si eres seguidor de la serie de Warner Riverdale lo has visto como parte del elenco principal pero tiene más repertorio que puede que desconozcas y aquí te mostraré la evolución de este querido actor por cierto tengo otro vídeo de otra actriz Disney Selena Gomez que puede llegar a gustarte así que de ahí le echas un vistazo próximamente se viene el vídeo de Zendaya y 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 así hemos llegado al final de un nuevo vídeo de la evolución de un actor de disney que opinas sobre core explose y su evolución no dudes en comentarlo más abajo yo con gusto leeré tu opinión y 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